Ciudad de México, México, en el cambio de Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, a Congreso de la Ciudad de México. La titularidad de la Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades quedó en familia. Pablo Montes de Oca fue subcontralor de la extinta ALDF desde 2016 y hasta principios de 2018, cuando salió para contender por una diputación local por el PAN, la cual consiguió a través de la lista B. Sin embargo, heredó el puesto a su esposa Ilse Ruz Ramírez Elizalde, quien concluyó la legislatura anterior y se mantiene en la actual, con un salario bruto de 108.000 pesos y neto de 78.000, según el directorio de empleados del Congreso. Ramírez Elizalde fue dada de alta como subcontralora el 16 de marzo de 2018, luego de que el propio Montes de Oca solicitó a la Contraloría General hacer la sustitución. Empleados confirmaron que sigue elaborando ahí, lo mismo que indica el último informe del Congreso, es licenciada en Administración de Empresas y fue directora de situación patrimonial en la sexta legislatura de la ALDF. En redes sociales, el matrimonio publica y comenta fotografías juntos en el recinto de Donceles, él y ya como diputado y ella como subcontralora. Montes de Oca fue el principal opositor en el proceso a la nueva convocatoria del Info de EFE y su argumento fue el riesgo de que Morena dejara cuotas en el organismo de transparencia. En esta nota. ¡Gracias!